bienvenidos a carros y más media el podcast de tema automotriz mientras Dayana toma llamadas como siempre este programa ya gracias a el Motor Perk y sus productos el Metallic Seal Up el sellador metálico para radiadores de celdas de metal recuerda que no tienes que aplicarlo completo quizá con un tercio sea suficiente la mayoría de los casos entre un tercio y la mitad es suficiente para sellar el radiador es temporal que ese temporal puede durar cuatro meses seis meses un año pero es temporal y el Tune Up que este es un producto espectacular se puede aplicar en el motor y mejora mucho el tema de las válvulas las retenedoras las retenedoras del camcha del del oeje de leva como también en la transmisión la retenedora del cigüeñal la pone mucho mejor estado la pone en gomadita la granda así que sella si hay fugas de fluido por ahí y también si comienza la transmisión a darte el golpecito es muy pero es muy probable es probable solamente probable que te lo elimine porque también mejora mucho la calidad y el estado del fluido de la transmisión el Tune Up disponible en arroba motor per rd y aquí te seguimos con la voz lady dayana jose más que agradecida de dios de que estamos todos aquí estamos con bien la monstra irma noboa hola neuli santana siempre firmes y el señor ferdinando polanco hola a todos mi hermano ferdi que es lo que tenemos hoy bueno quisimos traer un tema que hace seis meses hablamos de eso es un tema que nos ha llamado mucho la atención últimamente en marcha y debido al gran a la gran cantidad de vehículos con este problema estamos hablando específicamente del desprendimiento de pintura en el hyundai elantra en ese momento hablamos de la hyundai santa fe y hablamos del color blanco pero qué pasa últimamente hemos visto casos en los casos de los vehículos versión americana de otros colores como el rojo vino como el azul que se está desprendiendo la pintura pero la actualización que hicimos hacer ahora porque en este caso solamente hablamos de los vehículos versión americana los importados hemos visto casos del hyundai elantra de donde la hyundai santa fe y la hyundai tucson y a veces en algunos casos también la cantus importados por el concesionario que están levantando de local si desprendiendo la pintura en los colores en el color blanco específicamente entonces hice traer el tema porque hemos visto muchos casos como este ya de hecho del hyundai elantra del modelo 17 18 y del 19 que ya cambia mucho en la el modelo externo o sea la ya cambia la carrocería y en la en la hyundai santa fe específicamente desde el modelo 2016 en adelante entonces qué está pasando con estos vehículos bueno hay un recall la hyundai lo admitió dando garantía desde el 2016 en adelante por seis años pero qué ha pasado ahora también hemos visto el modelo toyota corolla el blanco específicamente y toyota corolla hace un llamado a revisión con el llamado zkg un llamado a revisión que hay en los eeuu reconociendo el error entonces o el problema mejor dicho con esto no queremos hablar más de la marca porque personalmente yo soy fanático de una de ellas pero sí para que cuando usted vaya a comprar un vehículo se acompañe de una de un técnico especializado para que pueda detectar si el vehículo ya inicia con este problema ok donde se puede visualizar ese eso porque una cosa decimos de prendimiento de pintura en qué áreas yo que no soy técnico voy a ver el auto y puedo comenzar a identificar que quizá hay una irregularidad porque hay áreas muy específicas como el bonete la capota las puertas los parales de las puertas pero el carro entero de los ribetes y también específicamente guardalodos delanteros y traseros y prácticamente completo el vehículo pero tú crees que eso sea producto de una clima o es un tema de la calidad de la pintura de la aplicación del hay un problema aquí que viene de fábrica con la pintura pero aquí se está acelerando más por los por los lavadores informales que hay que usan máquinas hidrolavadoras que no tienen la presión regulada entonces estas máquinas que usan esos lavaderos de la calle específicamente la famosa pintura de agua que echan agua presión a lo loco sin control exacto están desprendiendo las pinturas más rápido de lo normal porque qué pasa usted va a un dealer o le compra un particular no verifica bien el vehículo y ya el vehículo viene con indicios de que se está levantando no lo deje de comprar por eso sino que trate de negociar con el dealer para para una una rebaja para que usted va a tener que invertir cercano a la compra del vehículo pero en estos casos si usted lo compra no sabe lleva a lavar el vehículo con frecuencia a estos lavaderos informales porque los lavaderos que son que están ya establecidos conocidos saben hasta hasta qué qué máquina van a usar qué presión debe usar cómo van a lavar el vehículo y si un vehículo de estos antes mencionados ya ellos saben incluso cómo van a lavarlo porque que esto ya está rodando por muchos talleres entonces cuando una persona compra un vehículo piensa o que el dealer o la persona de la calle lo engañó porque la pintura comenzó a desprenderse fíjese algunos vehículos blancos que usted lo ve que la pintura comienzan a crear burbujas y después le ve una capa gris debajo ahí comenzó el problema pregunta cuando tú mencionaste ahorita que en el caso de qué onda ellos han aceptado hay un recall respecto al tema de esos vehículos eso incluye acá la casa representante no aquí localmente no no hay ninguna pronunciación sobre esto porque los casos así no 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 han sido tan tan continuos pero si he visto ya vehículos no no han llegado a nosotros he visto vehículos en la calle porque yo me doy cuenta cuando vehículos importados y cuando un vehículo de la casa por algunos rasgos que traen en las luces y algunas cosas que el americano no trae entonces inmediatamente detectó que un vehículo local después me he puesto a investigar con talleres conocidos de colegas y me han dicho que sí que recién vehículo de aseguradoras que son vehículos locales que se le está desprendiendo la pintura y el seguro tiene que asumir eso como garantía como reclamación en eeuu un vecino nuestro en florida tenía una highlander y tuvo se le la pintura se le quemaba la pintura y no era tan vieja entonces estamos hablando de una highlander como 14 15 y le pintaron toyota le pintó el vehículo entero ahora vamos a poner un par de cosas para que los dolidos porque van a ser los dolidos lo que tranquilo mi gente que yo los entiendo o sea ustedes no tienen que necesariamente responsabilizarse por un vehículo que ustedes no trajeron ustedes no tienen que responsabilizarse por un vehículo que incluso pasó el tiempo de garantía el problema se tiene que responsabilizarse de nada de eso como ustedes nunca se han responsabilizado muchas cosas que debieron de responsabilizarse ahora a donde vamos con esto es que al final del día 3 trabaja estas cosas trabajan tu marca o sea no ha ganado tú no tienes que hacer nada pero te trabajan la marca entonces la gente comienza a tener una percepción de la marca por supuesto todo el mundo comete errores todas las fábricas son tanto los procesos que pueden cometer un error en cualquier o un sus manos que pasó tuvieron que cambiar por por el volumen tuvieron que cambiar un suplidor claro que esas son muchas de las cosas que pasan que se tienen que cambiarlo o por la misma huelga sindicales que ocurren en fábrica garaña hace un daño es alemán agua pero fíjate eso que ahora tenemos que tener pendiente que estos vehículos pueden estar pasando o sea tú puedes comprate un vehículo de esto y que se te dé cacar tiene que pensar en llevar toda la gente para que verifique ese vehículo porque si no tuvo a tener que pinta un carro entero como quien dijo y el taller también porque no pasó un caso con el 2019 recién importado del muelle que no lo enviaron para pintarle una pieza se cubre el vehículo se empapela con el plástico y en la orilla se usa un masquinte de una marca conocida que la el pegamento es regulado no es no es un pegamento muy fuerte y cuando se fue a desmontar el protector para la pintura se desprendió el baúl y hubo que pintarlo nosotros asumimos eso sin embargo si quieren que no nos crean y entren a la ya me di cuenta en internet que sí que hay muchísimas situaciones con la pintura blanca normalmente la persona pero los paquetitos que usan para criticar si no se cuenta pero que no lo utilizan para investigar sino para criticar pero tú sabes o el contenido tú sabes que me gusta de esto tú sabes cuál es la parte que me gusta porque por eso es que hay que tener mucho control con la cosa y a veces a veces cuando tú tienes que decirle a una gente lo que le tiene que decir educadamente pero se lo tienes que decir te ven como altanero prepotente o que estás que tienes el tono fuera de lugar cuando te ponen en una posición que ellos saben que fue una posición injusta lo que están haciendo entonces cuando agarran para ponerte un ejemplo fue muy bueno en un momento determinado barré con mucha marca china porque tenían ese problema porque hubo marca china que trajeron ese problema dayana si 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 que de mirarlos eso no sirve y ahora yo les recomiendo a las personas no deje de comprar la marca yo personalmente como dije anteriormente soy fanático una de ellas y la consumo y la he tenido trate de evitar el color blanco si usted no quiere tema que se le levante y no se pudiera cubrir recubrir sanar salvar no 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 eso hay que esperar que comience a desprenderse para el taller trabajar lo desde cero hay que trabajarlo desde cero o sea van a guayarlo enterito exactamente si el taller cubre solamente la parte afectada va a seguir levantándose la otra parte entonces la pieza que el problema de la pintura base para él nosotros recibimos una santa fe hace cuatro meses tres meses que se tuvo que pintar casi entera por debajo porque todas las piezas estaban desprendiéndose todas tengo el vídeo ahí cualquier momento lo voy a subir entonces facilita lo para que ahora que es el momento de la edición de esto entonces las personas puedan ver con sus ojos lo que de lo que se está hablando y lo que se está poniendo es algo que uno como taller está anotando lo frecuentemente y quiere que ustedes tengan la información para bien porque así cuando van a comprar el vehículo tengan un poco de observación si no se hacen acompañar de un técnico que puede ser neumlis puede ser cualquiera para que verifique qué tan rápido se le va a desprender la pintura por algunos algunas señales de burbujas y cosas y también evite sobre todas las formas si usted le encanta el vehículo blanco perla como a mí evite los lavadores informales los lavaderos que están en las calles que usan esas hidrolavadoras con mucha presión bueno muchos utilizan detergentes también criollos muy abracidos criollos bueno ellos usan una unos motores eléctricos tipo planta para darle la potencia imagínese con la fuerza que sale eso bueno hay gente que se han cortado y se le ha llevado pedazos de pieles con ese tipo de presión evite eso pregunta técnica ya para cerrar que puede costar si el vehículo tiene esa situación hacer la preparación para que no vuelva a ocurrir el tema y pintarlo completo nosotros por ahora estamos cobrando igual que una pieza normal dependiendo el vehículo dependiendo la marca sobre los seis mil pesos siete mil pesos pero hay que pensar un proceso desde cero otra vez y desde cero o sea que si yo tengo un vehículo de ese año que ya yo sé que ya pasaron los seis años de garantía que dieron de pintura guau seis añitos nada más pero aquí en el concesionario local he visto casos de modelos color blanco específicamente importado he visto ya rojo rojo vino y azul el azul ese es muy chillón que anda miércoles entonces ahora lo estamos notando más finalmente le quiero decir porque están trayendo muchos hyundai elantra 18 19 porque un vehículo que está consiguiendo a buen precio un vehículo muy bueno muy económico entonces he visto muchos casos últimamente de este modelo de la santa fe que ya yo tenía un caso particular y se lo envía felinando ya también que incluso los parales delante del cristal y la parte del baúl hubo que pintar y el carro no fue por eso el taller que incluso en el taller parece como que el tiempo que duró ahí al momento de salir y felinando no salió caro porque le factura le cotizamos al cliente un presupuesto y trabajando se tuvieron que pintar tres piezas más y los clientes no lo asumen porque ellos no entienden que se está desprendiendo la pintura ya tenemos la información y nos cubrimos con eso yo tengo una pregunta no tiene que ver con pintura pero hubo una ocasión en la que tú estuviste estuviste hablando del cristal delantero cuando se notan unas burbujas como que se está levantando que eso es producto de a veces cuando lo cambian y no no sellan bien con el uretano o si no le ponen demasiado uretano que está pasando muchas veces y comienza a corroerse en esas orillas y ya es el producto de que viene una una oxidación por ahí debajo y si no fue que le montaron ninguno sino que así fue que vino bueno ya hay corrupción corrupción a veces también porque se tapa los ductos y el agua se aposa y crea corrupción y si tenga garantía tiene que resolver esa situación el concesionario fantástico ya saben tiene que resolver ese problema el concesionario gracias ferdinando gracias por los aportes de siempre gracias a todos ustedes por estar allí esto fue carros y más media soy jaime claramund de la página de youtube revista autopista estás escuchando carros y más programa número uno de autos en república dominicana gracias a todos muchas gracias y turnistas que vengan esta abiertos aparell顏 que vengan y que vengan меня república así